El es Epigmenio Ibarra, el dueño de una productora de televisión que ha hecho su fortuna vendiendo series y novelas a Televisa y TV Azteca. También es jefe de propaganda de López Obrador. Se formó una comisión integrada por Héctor Díaz Tolanco, Epigmenio Ibarra. En alianza con los gobiernos socialistas de América Latina, se apropia de las causas ciudadanas y las distorsiona para beneficio de su agenda política. Las redes, compañeras y compañeros, no son parte de la estrategia, son la estrategia. La capacidad de implantar ideas, convicciones, de deformar la realidad es brutal. Utiliza los actores de sus producciones para presentarlos como voceros de López Obrador y para hablar mal de México en todo el mundo. Esto es la manipulación al servicio de la ambición política de López Obrador. Es una técnica de Goebbels que estaba en propaganda cantible, según la cual una mentira que se repite muchas veces puede perderse en verdad. Ya hubiera querido Goebbels en aquel tiempo tener los recursos y la capacidad tecnológica. Ahora ya lo sabes, Epigmenio Ibarra, el creador de series y novelas, ahora pretende convertir a un personaje incompetente, intolerante y corrupto, en presidente de México. Le vas a creer.